El síndico del Ayuntamiento de Morelia informó que a la fecha se han detectado 187 obras irregulares de la pasada administración, las cuales no presentan denuncia alguna, como fue señalado por el anterior presidente municipal de Morelia. Bueno, antes que nada, como ustedes saben, hay una comisión dictaminadora que se acaba de formar la semana pasada, que está revisando todo el proceso de la entrega-recepción. Un punto crítico, por supuesto, es el de obras públicas, donde les quiero comentar que hay una situación sumamente delicada, de las cuales se han detectado 187 obras totalmente irregulares. De estas 187 obras, hay 11 que la administración pasada hizo un tipo de declaración irregular, pero de estas 11, apenas a finales de agosto presentaron únicamente 3 denuncias, tengo entendido, de esas 3, 2 no procedieron. Es algo muy delicado. Un punto crítico, donde una vez que concluya la comisión dictaminadora, se tomarán las medidas y se deslindarán, se tendrá que deslindar responsabilidades a quienes resulten responsables del ámbito que sea, con respecto a las obras públicas. Fabio Sistos agregó que las principales irregularidades encontradas son la mala calidad en la infraestructura de las diferentes obras que se realizaron durante la pasada administración. Lo de Calzada Juérez, hay una demanda más que todo, que es, no recuerdo si eran 600 mil pesos, pero era por falta de jardinería, de cosas, de accesorios secundarios prácticamente en la calle, pero en sí por la fractura y la mala calidad, no, es algo que tendremos que tener muy en cuenta. Bueno, las principales irregularidades, hay que ver la calidad de los materiales que se utilizaron, hay que ver todos los planos, tanto hidráulicos como de ingeniería, para poder determinar, y esto lo está haciendo la Comisión Dictaminadora. Está analizando la cantidad para ver cuál es el daño, cuál es el daño que se le está causando al municipio. Bueno, ahorita se está analizando, hay unas calles inconclusas, inclusive, que se demandaron en su momento durante la campaña y ya la información completa, detalle, se les dará una vez que concluya la Comisión Dictaminadora con la finalidad de no entuerpecer toda esta investigación. Finalmente, el síndico municipal de Morelia dijo que las denuncias que se interpondrán podrían ser de tipo penal o civil, dependiendo de la gravedad de las irregularidades encontradas, además dijo también que se revisarán los procesos de adjudicación de las obras. Bueno, hay que tener en cuenta que puede ser tanto demandas como denuncia, puede ser de tipo penal, de tipo civil, se valorará en su momento con el jurídico. Bueno, de las empresas ahorita tenemos dos principalmente, pero estamos viendo cuáles son los responsables de las otras 187 y ya en su momento la auditoría superior es la que dictaminará la conclusión del mismo. Sí, es una de ellas, por supuesto. Está valorando no solamente lo que está siendo la falla de la obra o la mala calidad, sino también el proceso mediante el cual se hicieron las adjudicaciones correspondientes. El Ayuntamiento de Morelia hasta el momento ha detectado 187 obras irregulares de la pasada administración. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.